Es menuda como un sopló Tiene el pelo marrón Y un aire entre tierno y triste Como un gorrión Le gusta andar por las ramas Ir de balcón en balcón Sin que nadie le eche mano Como un gorrión Nació libre como el viento No tiene amor ni patrón Y se mueve por instinto Como un gorrión Bajarillo pardo en la carrera de San Bernardo Quedó tu nido seco y vacío Quizá algún niño ya lo robó Bajarillo errante Que bebe el agua de los estanques Y de mi mano jamás comió Y no le vende al alpiste Su color ni su canción Por ahí busca su lechuga Como un gorrión Y le da pena el canario Pero no envidia un halcón Le gusta volar bajito Como un gorrión Y tutearse con las nubes Y dormir en el rincón Y dormir en el rincón Y vivir en el rincón Y dormir en el rincón Y dormir en el rincón Y dormir en el rincón Pajarillo pardo que vuela como un gorrión 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 Pobrecita tú la has cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela Pajarillo pardo que vuela como un gorrión 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video